El Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global, IAE, es un organismo intergubernamental establecido por 19 países de las Américas. Uno de los objetivos principales del trabajo del IAE es desarrollar actividades de capacitación. En este sentido, hemos estado esta semana en Santa Fe, Argentina, 40 profesionales de 8 países de las Américas, especialmente los países de la Cuenca del Plata, para discutir temas importantes del cambio global con un gran impacto en el sector productivo y para tomas de decisiones. Hemos estado trabajando, discutiendo temas como cambio climático, cambio de uso de suelo, temas de la agricultura, hidrología, impactos como sequías, inundaciones, y tanto la comunidad científica como productores rurales, representantes de la sociedad civil y de la academia, estamos con este enfoque de colaborar, de compartir conocimientos y experiencias y buscar soluciones respuestas a estas grandes demandas de temas ambientales que han impactado muy fuertemente a la sociedad y los sectores productivos. Gran parte de nuestro trabajo es facilitar este diálogo entre las diferentes comunidades, los diferentes actores sociales de todos los países que hacen parte del IAE, y hemos concluido esta actividad con un seminario internacional y un foro de ciencia y política. Muchas gracias.